Esta luchadora se llama Lady Shani y recientemente puso un mensaje algo críptico, algo extraño en sus redes sociales. Y se está hablando de una posible salida de la caravana tres veces estelar. ¿Pero cuál es la verdad? Pues aquí te voy a decir toda la información en este video. El fiscal habla de su relación con Aerostar. ¿Pero qué fue lo que dijo? ¿Su relación es buena o es mala? Pues en este video también te lo diré. ¿Regresa el niño de la calle? Sí, así como lo escuchas. ¿Pero qué está pasando con este luchador? Pues también hablaremos de este tema. Debuta la hija del Oriental. ¿Quién es esta luchadora? Pues también hablaremos sobre esta situación. Y también un luchador surge como candidato para ser la nueva parca de AAA. ¿Quién es este luchador? Pues toda esta información la veremos en este video. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con lo de la parca. Y es que han surgido distintos rumores respecto a la situación de esta nueva versión. Hay que recordar que AAA anunció una nueva parca hace ya varias semanas. Y se ha especulado sobre distintos luchadores que podrían interpretar a este personaje. Pero recientemente surgió esta curiosidad de que posiblemente Andy el Panda Junior, este luchador que estuvo en las visorías de AAA, podría interpretar al luchador. O más bien al personaje de la parca. Y es que aparentemente su tono de voz, su cabello y algunas cosas más se relacionarían con la parca de AAA. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡La parca Chuy! Pero realmente todos estos son unos rumores. Hasta donde sabemos, la parca ya tiene un luchador que va a interpretar a este personaje. Es decir, ya lo habrían elegido. Así que solo es cuestión de tiempo que debute. Por lo cual Andy el Panda Junior no podría hacer la parca a menos de que los planes cambien. Ahora hablaremos del niño de la calle. Ustedes recuerdan este personaje que fue muy llamativo en una época dentro de la caravana tres veces estelar. Un luchador que era espectacular, que tenía carisma y que era querido. Pero de repente desapareció. Dicen los rumores, dice Cibernético que fue porque quería pedir más cosas a la caravana. Mejor paga, mejor posición. Y pues la caravana le dijo que no. Así que este luchador desapareció, pero recientemente ha regresado. Al menos a sus redes sociales. Ya que recientemente publicó una foto con Demus. Además de que ha respondido algunos comentarios. Ya que algunos aficionados le han dicho que ya no es el niño de la calle, sino es el señor de la calle. Así que esperemos a ver si regresa la lucha libre y qué pasa con este personaje. Ahora hablaremos de Lady Shani. Quizá el tema que a muchos les está pues llamando la atención. Y es que hablamos en un inicio de que Lady Shani podría salir de la caravana. O al menos los rumores se están suscitando derivado de una publicación que puso en sus redes sociales. Y es que la luchadora puso el siguiente mensaje con dos imágenes de ella. Una imagen de su pasado y una imagen de su presente. Esta imagen dice, volver a empezar no es el fin, es el inicio de una versión más fuerte de ti mismo. Muchos están mencionando que este es un claro mensaje de que Lady Shani dejaría su personaje y volvería al que tenía en el terreno independiente. Este personaje llamado Sexy Lady. La realidad es que Lady Shani está un poco retirada de la lucha libre. Primero que nada porque tenía otros proyectos. Segundo porque se embarazó, es decir, pues tuvo a su hijo. Sin embargo, ¿cuál es la verdad? Pues resulta que desde hace algún tiempo Lady Shani había manifestado, y eso también lo pude corroborar, de que Lady Shani quería salirse de la lucha libre para emprender en otros deportes, tipo MMA, artes marciales mixtas. Y que este proyecto sí era algo que tenía dentro de la cabeza Lady Shani. Y que por ende pretendía dejar la lucha libre. No sé si de manera parcial o total. Así que realmente si saldría de la caravana no sería por estar como luchadora independiente, sino más bien por sus proyectos personales debido a que es madre y también a los proyectos profesionales alternos que tenía. Así que no podemos determinar si es un fin con triple A definitivo. Pero lo que llama la atención es el mensaje extraño. Y sobre todo el personaje anterior. Y es que hay que mencionar que cuando Sexy Star Gatúbela ahora empezó a poner este tipo de mensajes acabó saliendo. Pero sí les puedo dejar algo muy factible. Así cambie de personaje o no, esté en la lucha libre o no, va a dejar a la caravana. El problema sería si es de manera parcial o definitiva. Pero esto prácticamente podríamos confirmar. Ahora hablaremos del fiscal el cual fue entrevistado por Luigi Roque. Y este youtuber, este pana, este brother, le preguntó sobre cómo era su relación con Aerostar. Y él mencionó que era una relación buena, que habían platicado varias experiencias, pero que tenían una buena relación como compañeros. A pesar de que en el pasado, pues habían tenido algunas diferencias, ya que Aerostar aparentemente no se había acercado al fiscal después del fallecimiento de su padre. Pero qué bueno que las cosas estén bien. Y de hecho, nosotros le preguntaremos a Aerostar próximamente, ya que lo tendremos el día miércoles en entrevista para este canal. Así que estate al pendiente de esta información. Por último, pero no menos importante, hablaremos de Valery Moreno. Hija del Oriental, quien recientemente debutó y seguirá con la dinastía Moreno. Esperemos que esta luchadora tenga éxito y que le vaya bien dentro de la lucha libre. Antes de terminar este video, te dejo un fragmento de mi video podcast donde hablamos de Latin Lover y por qué no debe de ser mega campeón sin censura. Si quieres ver este video, te lo dejo en una pantalla final. Si te gustó este video, comparte, comenta, déjame tu like, déjame tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete, activa la campanita y recuerda que yo soy BTM. Hasta luego. Digo que Latin Lover vaya por esta lucha, por el mega campeonato. Latin Lover es un luchador que va a regresar esporádicamente, nada más para una o dos luchas. Que gane el mega campeonato, en dado caso hipotético, ¿qué le beneficia a AAA tener un luchador de más de cincuenta y tantos años como mega campeón? ¿Que no va a luchar más tiempo o que gane el campeonato para dejarlo vacante? No le encuentro sentido a eso. Ahora, Alberto le está ganando a la mayoría de luchadores activos en el roster, activos en, digamos, en el elenco de AAA.